¿Qué tal amigos? Este es su programa de Tente y Acelera, súper contentos que nos acompañen un sábado más, acá desde Eurotaller con Cuba. Nuestro número telefónico es 2244-7373 y estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo Heredia. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de lo que es un vehículo. Me llama la atención todavía que haya gente que ni siquiera conozca o ni siquiera sepa en qué están montados, ¿verdad? Un televidente nos puso un mensaje por el Facebook y dijo que a él le gustaría que habláramos un poquito acerca de lo que es un vehículo por debajo, las partes de que se compone. Vamos a tratar de hacer algo que sea un poquito ilustrativo y fácil de entender para las personas aquellas que no saben o no tienen el conocimiento de lo que es un vehículo y del qué es un cárter, qué es una rótula, qué es una bota. Todo eso lo vamos a tratar de evacuar para que el día que ustedes lleguen a dar un servicio de su vehículo a cualquier taller, ojalá que sea un euro taller, ¿verdad? Le puedan decir al técnico o a la persona que le está viendo su vehículo qué es lo que siente y qué cree que puede hacer y las piezas para que tampoco, como dicen, nos metan gato por liebre. Vamos a empezar hablando acerca del cárter de la transmisión automática. En este caso, este que vemos por acá, lo tenemos desarmado porque le estamos haciendo un cambio de aceite a este vehículo. Acá en Euro Taller lo que hacemos es abrir el cárter y evacuar completamente el aceite, todo lo que se pueda, sin meterle máquina alguna. Podemos observar también por este lado lo que son las botas. Esto es una bota de eje externa. Como ven, es una cuestión de hule, es una piecita de hule, ¿verdad? Que se mueve como si fuera un resortico, que conforme usted se mueve, mueve la llanta y quiere la dirección, ella tiene juego para mantener la grasa en su lugar. Tienen externas y también internas. De este lado tenemos lo que es una rótula de suspensión externa y la de cremallera, que es esta que va hacia la caja de dirección. Bota, rótula de suspensión externa y interna. De este lado tenemos lo que es la tijereta de suspensión. Cuando nos dicen, el carro tiene buching de tijereta dañado, se están refiriendo a este, cuando dicen montura de tijereta, se están refiriendo a la de atrás. Montura, buching, tijereta. Rótula de suspensión inferior, esta que vemos por acá, es una rótula que trabaja pegada al nabo, ¿verdad? En la tijereta, que es la que mantiene la tijereta sujeta a la bocina. Y cuando hay suspensión, movimiento, ella tiene articulación. De este lado pasamos a lo que es el cárter del motor, ya motor, motor, ¿verdad? Vemos que es un cárter más grande, el de la caja es más pequeño. Por aquí viene el filtro de aceite, este es el tapón del cárter. Y por este lado tenemos los mismos componentes, ¿verdad? La bota, las rótulas, la tijereta. Esto más que todo lo que viene adelante de suspensión en la parte del motor. El escape lo amufla. Esto del escape es muy, muy, muy bonito porque tenemos muchos elementos en el escape que ni siquiera nos damos cuenta de que ahí existen. Tenemos en este caso el catalizador. Tenemos sensor de oxígeno, presilenciador, pueden ser estos dos. Y al final del escape en la mufla ya tenemos lo que es el silenciador. Todo esto es parte de un vehículo. Quiero que vean ustedes que es una parte grande, ¿verdad? El vehículo es una parte, o es una, una, es bastante grande desde atrás adelante. Y que todo, todo él tiene sus, sus componentes, sus, que van combinados para llegar a dar un desempeño como tiene que ser. Hay vehículos modernos, más viejitos, pero todos es el mismo principio, suspensión y lo que es el motor. De verdad, amigos de este programa de Tenti Acelera, espero que estos tips o esta información que le damos a ustedes sea de su agrado, ¿verdad? Y si ustedes tienen el gusto de venir a ver su vehículo por debajo, aquí en Eurotaller, no tenemos ningún problema que usted pueda observar su vehículo. O que el técnico que le está haciendo el trabajo esté con usted a la par, no tenemos ningún problema en eso. Nuestra, nuestra misión acá para ustedes, los amigos televidentes y clientes es dar un servicio de primera calidad. Nuestro número telefónico 2244-7373 y estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo Heredia. Continúen ustedes con su programa de Tenti Acelera.